Hola soy la Homo rudolfensis. Fui encontrada en el lago Tercán, antes lago Rodolfo, y de ahí proviene mi nombre. Tengo una edad entre 1.95 y 1.78 millones de años. Mi especie está extinta. Yo tenía una altura de 1.7 metros y un peso de 64 kilogramos para los machos, y 49 kilogramos para las hembras. Yo vivía en el este de África. Mi capacidad craneal era de 560 centímetros cúbicos. El hallazgo de fósiles de Homo habilis y de Homo ergaster del mismo periodo en el norte de Kenia abre un interesante debate sobre la coexistencia de tres especies inteligentes al mismo tiempo. El Homo rudolfensis vivía en una sociedad muy jerárquica con un macho dominante que ejercía el dominio sobre el grupo. Debido al nacimiento prematuro de los bebés, mi especie pasaba mucho tiempo cuidándoles, hecho que fortaleció los lazos grupales. Manteníamos una fuerte rivalidad con el Homo habilis. Entre la fauna local destacaban animales hoy reconocibles como el rinoceronte, cebras, leones, etc. Mi especie fue la primera en construir herramientas para cazar animales por necesidad alimentaria. El Homo habilis. El Homo habilis. El Homo habilis.